Ese momento en el que el pulso se acelera Cuando en invierno te hacen ver la primavera Si están tu mano con la mía, ninguna noche se hace fría Y en un segundo es como si te conociera Como la paz y la guerra Como la luna y la tierra Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallamos con la ley de gravedad De gravedad De gravedad No batallamos con la ley Y no empecemos con la relatividad Entre tú y yo no es relativa la verdad No es un fenómeno si juntos nos caemos Ya nos peleemos con la ley de gravedad Y si te digo que tus ojos pude ver Que lo que nos unió no se puede romper Y si me das un beso, tú no vas a ver Mil estrellas fugaces te van a caer Si tú y yo nos queremos ¿Qué le vamos a hacer? Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallamos con la ley de gravedad Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallamos con la ley de gravedad De gravedad, de gravedad No batallamos con la ley de gravedad De gravedad, de gravedad No batallamos con la ley 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 de gravedad